A debate de control político en el Congreso serán citados el Ministro de Hacienda y el Director del Departamento Nacional de Planeación por hallazgos fiscales encontrados por más de un billón de pesos por parte de la Contraloría General de la Nación. En balance de gestión del Contralor General de la Nación, Edgardo Maya Villazón, para el periodo 2015, celebrado en el Salón de la Constitución del Congreso de la República, la entidad a su cargo encontró hallazgos fiscales por valor de un billón de pesos. Por este y otros motivos en los 32 departamentos, el Legislativo citará a debate de control político al Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría y al Director Nacional de Planeación Simón Gaviria. Encontramos con horror que de los 20 billones aproximadamente que se han manifestado, que se han autorizado para 10.000 proyectos de inversión, hay 6.600 proyectos que no se han iniciado, hay 11 billones de pesos que no se han tocado en una crisis. Destaca el ente de control que el 72% de los proyectos que se licitan solo presentan un oferente y muestra su preocupación por los departamentos tanto de la Costa Pacífica como de la Atlántica, donde se están ejecutando proyectos de menos de mil millones de pesos. La Contraloría considera que no tomarse las medidas necesarias para reducir los gastos e incrementar los ingresos públicos, se pone en riesgo el grado de inversión de la deuda externa colombiana, lo que incrementaría su costo de financiación, agravando así, de este modo, la situación fiscal del país. Se hace necesario establecer mecanismos que garanticen ingresos estructurales, como es el caso de una reforma tributaria.